Gózala Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Oye colega no te asustes cuando veas Oye colega no te asustes cuando veas Al alacrán tumbando caña Al alacrán tumbando caña Consuelo de mi país Hermano, suelo de mi país Hermano, sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Vaya, vaya Ja, ja Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán, tumbando caña Al alacrán, tumbando caña Oye colega, no te asustes cuando veas Oye colega, no te asustes cuando veas Al alacrán, tumbando caña Al alacrán, tumbando caña Consuelo de mi país, hermano, consuelo de mi país, hermano Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Yo no tumbo cañas, ni las tumbo el viento Las tumba mi negra con su movimiento Yo no tumbo cañas, ni las tumba el viento Las tumba mi negra con su movimiento Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña Si, si, tumbando caña, si, si, tumbando caña